Hola, mi nombre es Juan y estoy aquí para cantar unas canciones del repertorio de nuestra música popular. Espero no molestar a nadie, que lo disfruten. Los viejos se quejan de que los jóvenes no leen. Los viejos creen todo lo que dice la televisión, que los jóvenes son los culpables del 70% de los delitos. Si todos esos jóvenes no leen, ¿por qué iban a robar libros? No me digas, Juan, o hay las secas. Gracias por ver el video.